Saludos fanáticos del horror, mi nombre es Magdíaz Rodríguez y te doy la bienvenida al Indiegogo de El Hacho, una leyenda puertorriqueña. Un cortometraje inspirado en la leyenda local de El Hacho Centeno e influenciado por filmes de horror slasher como Halloween, Friday the 13th y A Nightmare on Elm Street. Traer esta historia de El Hacho, pero no la historia del cuento, sino una versión original de esta historia que mezcla el slasher, es lo que me emociona. Y los personajes que componen esta historia son personajes que tienen relaciones, que tienen algo que decir, que representan nuestra puertorriqueñidad. Sin lugar a duda, este es un proyecto bien ambicioso. Es por eso que uní fuerza con mis amigos de Monovisión para llevarlo a cabo. Ya que ellos han producido varios de mis cortometrajes favoritos hechos en Puerto Rico. El propósito de esta campaña es recaudar 4 mil dólares que equivalen aproximadamente un 25% de los gastos de producción. Y es por eso que te invitamos a ser parte de nuestro proyecto. Sé parte de la historia del cine puertorriqueño con la primera película de horror slasher basada en una leyenda de aquí. Gracias. 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 Gracias.